En Medix, desde hace más de 55 años, elaboramos productos farmacéuticos de la más alta calidad y de gran reconocimiento en la industria de la salud. Es por ello que día a día nos mantenemos en una línea constante de crecimiento, donde nuestros procesos de producción, desarrollo y control siguen estrictas normas de calidad y, por supuesto, de innovación. Igualmente, contamos con una política interna de recursos humanos que fomenta la excelencia y el compromiso de nuestros colaboradores. Reflejo de ello es la estandarización y eficiencia en nuestra cadena productiva. Situación y posición que hoy nos da la confianza y certeza de ofrecerle a usted nuestra área de maquila, donde sabemos y le garantizamos que sus productos finales contarán con todos los requerimientos y especificaciones necesarias. Nuestra planta, en todas sus áreas de producción, opera bajo las normas más estrictas de higiene y asepsia. Es así como el aire acondicionado filtrado, las presiones diferenciales, los procedimientos de limpieza y el uso de uniformes especiales hacen que esta área cumpla con requerimientos normativos nacionales e internacionales. La fabricación de tus productos farmacéuticos debe estar en buenas manos. Manos que respalden tu marca y, sobre todo, la calidad de tus productos. Productos Medics te ofrece más de 50 años de experiencia en la fabricación y acondicionamiento de productos farmacéuticos. Cinco años seguidos de estar recibiendo el distintivo de empresa socialmente responsable a valer compromiso con nuestros clientes y amigos. Además del cumplimiento ambiental propio, tenemos la certificación Industria Limpia para que usted tenga la confianza de la fabricación de sus productos en esta compañía. Es un orgullo también para nosotros compartir con ustedes el Premio Nacional de Tecnología, que es un galardón recibido por manos del presidente en esta compañía. En temas de calidad, podemos ofrecerle una planta con una licencia sanitaria recién renovada y también encontramos con un certificado de buenas prácticas de fabricación. En este tenor también tenemos autorizada la planta desde otras autoridades de Centroamérica, como son Argentina o INVIMA en Colombia. Podemos ofrecerle una planta totalmente validada con maquinaria nueva para hacer sus productos y respaldar la calidad y el nombre de su marca. Queremos ofrecerle también el Centro de Investigación y Desarrollo Farmacéutico, que se llama CIDE Pharma, para apoyarle en sus desarrollos, habilidades, sistemas documentales o temas regulatorios. Permítanos ser sus socios comerciales y acompañarlos en esta aventura que es la fabricación de sus productos farmacéuticos. Tenga la garantía de que serán tratados de la mejor manera y con el mayor cumplimiento de las normas. Muchísimas gracias. Medics le ofrece la maquila en tabletas, grajeas, cápsulas de gelatina dura o blanda, semisólidos en sus variantes de cremas, geles y óvulos, líquidos como son jarabes, suspensiones y soluciones. Asimismo, contamos con una planta físicamente separada, especializada en productos hormonales. En Medics, usted observará que todas nuestras áreas están perfectamente aisladas y manejadas por personal especializado. Contamos con área de granulados, área de mezclado, área de secado, área de tableteados, área de recubrimiento, área de encapsulados y área de semisólidos. Cada lote de productos que se factura en Medics es sometido a una exhaustiva prueba de control en peso, reacción y dureza, lo que le garantiza un producto de excelencia total. Asimismo, contamos con un área especializada en acondicionamiento, desde la hechura del blister, etiquetado, encartonado y, por supuesto, hasta el empaque final, cuidando siempre hasta el más mínimo detalle en imagen y control. Usted, en Medics, encontrará un verdadero aliado. Cada producto que se maquila en nuestras instalaciones tiene el mismo cuidado como si fuera nuestro producto. Conózcanos y permítanos atenderlo. En Medics, compartimos el valor de la salud.